Su mejor trabajo empieza con una idea. Le mostraremos el modo en que Word da vida a sus ideas gracias a la colaboración, las herramientas de edición y el diseño. Empiece a redactar con sus propias palabras y de formato al texto con temas. Si quiere colaborar, comparta su documento en OneDrive con un clic. Después, hable sobre los documentos, coméntelos y edítelos con los demás al mismo tiempo. Incluso puede realizar llamadas de Skype desde cualquier documento para desarrollar ideas al momento. Mientras se revisa y se realiza un seguimiento de los cambios, asegúrese de que todos disponen de la misma información. Con un explorador web o la aplicación Word Mobile, puede ver y editar documentos desde cualquier sitio cuando se le ocurra algo. Obtenga información sobre cómo mejorar su redacción con Word. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Amén.